Un año más, la Villa de Pastrana se convierte en la capital mundial de la miel al celebrarse en su entorno la Feria Apícola Internacional que este año ha cumplido su edición número 38. Hace 38 años también se comenzó a trabajar en lo que se denomina hoy un proyecto de éxito, un proyecto que promocionara y profesionalizara la apicultura, que creara actividad económica y empleo y que fuese un referente regional y nacional. Este proyecto se denominó Primera Feria Apícola de Castilla-La Mancha. Muchas cosas han pasado desde entonces. Hoy, 38 años después, en un palacio ducal maravillosamente restaurado por la Universidad de Alcalá, inauguramos una nueva edición de la Feria Apícola Internacional, no ya regional, de Pastrana. Sí, un año más y con la esperanza de que sea buena para todos los expositores y agradable a los visitantes. Guadalajara ha sido la provincia motor de toda la apicultura moderna en España. En nombre de los profesionales de la apicultura habló Ángel Marco, presidente de la Asociación Provincial de Apicultores. Como saben, la apicultura pasa por uno de sus peores momentos, debido a que el 60% de la miel de la campaña 2018 está todavía en los almacenes de cooperativas y de apicultores, debido a gran parte a la compra masiva de miel de China. Está a punto de empezar la campaña 2019 y la poca miel que se vende es por debajo del precio de costes. Por eso, pedimos a todas las instituciones que luchen por nosotros y que en la nueva reforma de la paz, que se considera una de las más importantes, la apicultura entra a formar parte del primer pilar, es decir, del pago único. Cerró el acto el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Latre. Hoy abre a las puertas la 38 edición de la Feria Apícola, que sigue cumpliendo años desde 1982, de forma ininterrumpida y dejando patente su antigüedad y su capacidad de atracción tanto a nivel de visitantes como de empresas especializadas dentro y fuera de España. La Feria Apícola, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es señal de identidad de nuestra provincia de Guadalajara, toda vez que el sector apícola representa una de las esencias del medio rural. Y más aún en Guadalajara, donde debemos y nos sentimos orgullosos de tener la denominación de origen de la miel de la Alcarria, la primera denominación de origen protegida en Europa. Tras la presentación de la feria, organizadores y autoridades visitaron los stands en los que se exponen maquinaria, aperos y productos relacionados con el mundo de la miel, y que como cada año se muestran en la carpa instalada en la Plaza de la Hora. Mira, tenemos la miel con denominación de origen, tenemos el polen, tenemos jalea, luego también tenemos los perfumes de lavanda, caramelos, miel, romero, y luego ya cositas así para adornar. Nuestro sistema lo que hace es, nosotros tratamos los nidos ya secundarios de la Vespa Velutina, disparándoles con insecticida congelado en unas pequeñas cápsulas que tenemos, que son estas que hay aquí, rellenamos de insecticida y le disparamos al nido, con ello congelado. Entonces, cuando entra en el nido, lo que pasa es que el insecticida se derrite y mata lo que son las avispas de la colmena. Es un peligro muy gordo este de la avispa asiática, como se le conoce, ¿no?, que se está metiendo poco a poco en la península. Es un insecto muy dañino porque tiene, el problema es la evolución que tiene, hay otras especies que ya tienen predadores y que no se desarrollan tanto, mientras que la velutina no se sabe dónde está el techo. En Galicia se estima que este año había alrededor de 100.000 nidos, y 100.000 nidos son muchos nidos para un insecto que cada colonia puede tener hasta 8.000 ejemplares, tranquilamente. ¿Y dónde se ha aplicado esto y este sistema y si es eficaz? Bueno, nosotros, yo personalmente estoy quitando nidos en Cantabria, lo que con otros sistemas no se pueden quitar, pues nos llaman a nosotros y soy el que estoy quitando. De momento tengo un 100% de efectividad en todos los nidos que nos han pedido. Por lo demás, es un sistema eficaz, la avispa está por toda la cornisa cantábrica, ya está llegando al centro de Portugal y está llegando a Valencia, y al final acabará cogiendo toda la franja costera y poco a poco entrando en el interior, porque, vamos, es imparable esto. Tenemos una variedad, bueno, sí, dos variedades con miel, a las que tenemos una de ellas aquí en la feria, y hemos aprovechado también para traer otra variedad que nos han dado un premio recientemente en un concurso internacional en Praga. Oye, ¿cómo se hace la cerveza con miel? Porque la cerveza todos pensamos que se hace a partir de cebada o centeno o cereal. Sí, la base es la misma, siempre es la malta de cebada, solo que, bueno, en este caso se le añade la miel para carbonatar la cerveza al final, entonces, bueno, es un punto que se puede añadir donde queda un poquito de sabor de la cerveza. En este caso lleva miel de aguacate, miel ecológica de aguacate. Pero esa miel no se cría por aquí, ¿no? La miel española es, en concreto, bueno, es de una empresa de cuenca, que tiene, imagino que vendrá de la zona del Mediterráneo, sobre todo, por los cultivos de aguacate que están por allí. Bueno, pues como los años anteriores traemos cantidad de productos que ya prácticamente no lo piden porque ya las han probado otros años. Aquí, por ejemplo, el chocolate con miel, pues igual lleva ya 25 años, que lo elaboramos solamente y especialmente para aquí. Entonces, es muy rico porque tiene trocitos de miel incrustados en lo que es el caramelo. La gente ya lo conoce y se vende bastante bien, por eso lo volvemos a traer. Aunque, como veis, tengo muchas clases también, que son todas, ¿cuál mejor? Porque tenéis todo puro, que hay que el chocolate de 95, el chocolate de 85, todo está en cacao. Y luego tenemos tanto como la almendra, con pasas, con canela, que vamos, que la gente puede elegir. Ahora, nuestro fuerte, la verdad es que llevamos muchísimos 25 años, como te he dicho anteriormente, es la almendra garrapiñada. Porque la almendra garrapiñada, que aquí la tenemos, la hacemos también con miel. Entonces, ya llevamos trabajándola así, nos da un buen resultado y aquí, por supuesto, pues se la rifa. Esos son los productos que, más o menos, son los más vendibles. Aunque, como veis, tengo cantidad de productos que están todos a la venta. Tiene ya su tradición, es una feria internacional abierta a todo el mundo, donde hay una variedad de productos relacionados con la miel. Y luego, acompañados de lo que es el paisaje, de lo que es Pastrana, ¿no? Que ya, por sí sola, tiene una riqueza patrimonial importante. Con lo cual, pues yo auguro este éxito en una feria que organiza tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Pastrana, junto con la Asociación de Apiculturas Provincial. Y, como he dicho, pues creo que va a ser un éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!